Pobladores de Chaitén claman por mayor celeridad en gestiones y avances en el proyecto de construcción del hospital en esa comuna. Destacan la participación en la mesa que se ha conformado, la que según señalan no ha estado exenta de dificultades. Tenemos un año, dos meses participando en esta mesa, ha sido una mesa bastante compleja, con varias dificultades y con muchos compromisos incumplidos que hoy día esperamos tener respuestas y soluciones prontas para que la gente se le dé solución práctica a sus problemas y a las necesidades que tiene esta comuna tan aislada y fundamentalmente para que se entienda que esta comuna requiere de mucho esfuerzo y de muchas voluntades, sobre todo política. Autoridades de salud y gobierno reconocen que no ha sido fácil tratar los temas en la mesa de trabajo, sin embargo recalcan la voluntad de avanzar en conjunto para resolver las demandas. Ha sido una mesa compleja, hemos tenido algunas dificultades, sin embargo nosotros hoy día, junto al alcalde, al delegado, presidencial, provincial, don Luis, junto al equipo del Servicio de Salud del Relón Cabí, y a las dirigentes que representan este territorio, hemos llegado a un consenso que es muy importante mantener esta articulación de la mesa, poder construir juntos mejores estrategias de salud para la población y poder aterrizar y dar esta perspectiva de realidad, que eso lo ponen nuestras dirigentes sociales. Si bien es cierto, tuvimos algunos acuerdos que tomamos hoy en día, de hecho las dirigentes nos hicieron entrega de una carta con la que vienen nueve compromisos que se les plantearon al servicio y que debe cumplir, por lo tanto ya está trazada la hoja de ruta para seguir avanzando en mejores prestaciones de salud en la provincia de Palena, pero en especial en la comuna de Chaitén, no solo en el ámbito del hospital de Chaitén, sino que en toda la red asistencial que componen también las distintas postas rurales y servicios instalados en la comuna de Chaitén. Comunidad y municipios han logrado avances para levantar e impulsar la construcción del hospital, por lo que familias de la comuna esperan ahora del gobierno el cumplimiento de las metas que permitan a la población acceder a una mejor atención e infraestructura.